Este cuadro pertenece no a los primeros primeros, pero sí prácticamente al inicio. Para mí es muy significativo porque fue mi primer autorretrato. Esta exposición se llama Retrospectiva Cátedra porque es una representación de todas las obras desde que empecé a nivel profesional. Desde el 2005, con la base de los cuadros que realizaba, y durante toda la trayectoria hasta el 2013, que es la última colección, que es esta que tenemos aquí detrás. Empecé con una línea muy imaginativa y muy de fantasía. La verdad es que siempre seguía con la figuración y los seres así de fantasía. Y esta línea se ha ido madurando a una evolución de unos personajes mucho más maduros que representan escenas de mi vida, escenas de momentos que he compartido con muchas personas que me rodean. Villa de Cannes fue el primer sitio donde me ofrecieron poder exponer a nivel profesional y por este motivo he querido hacer esta retrospectiva aquí en agradecimiento a Villa de Cannes. Yo empiezo a pintar desde muy pequeñita. De hecho, desde que tengo uso de razón y desde que sé hablar, siempre he dicho que quiero ser pintora de cuadros. A nivel profesional empecé en el 2005, cuando decidí dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento. Actualmente me lleva a una galería que se llama Gaudí, que está en Madrid, que me lleva a la obra a nivel internacional. Y actualmente, en la galería Pop Art Gallery de Barcelona, hay una exposición que es la última colección 2013, que se llama Una historia de amor en mi ciudad. Y actualmente, en la galería Pop Art Gallery de Barcelona, y actualmente, en la galería Pop Art Gallery de Barcelona,